Y eso fue un poco la temática cuando asumí para realmente hacer un trabajo responsable con respecto al cuidado del entorno. Mucha gente habla de medio ambiente y piensa que simplemente es residuo, ¿no? Y el ambiente es transversal a todas las áreas, desde la parte de residuos, la parte de educación, la parte de suelo, agua, urbanismo y sociedad. Y en la sociedad ahí hay muchísimo trabajo para realizar. Sí, la contaminación es un poco más amplia el concepto. Nosotros a nivel local simplemente podemos ver algo que puede ser algo de industria o los residuos, digamos, domiciliarios. Pero nosotros estamos contaminando si hacemos un mal uso del auto, en la forma que consumimos, que compramos ropa. También contaminamos de la forma en que nos movemos y la forma en que comemos. Todo eso implica, para que tengas una idea, si vos haces un uso irracional del auto para moverte dos cuadras para comprar el pan, no solamente estás contaminando, sino que estás teniendo algo que está ocioso. El auto normalmente es el 95% del tiempo se encuentra ocioso. Entonces, si pensamos, la cantidad de plata que nos sale de un auto es algo que no es rentable, cuando Chacabuco tiene 20 cuadras por 20. Y no solamente eso, se te rompe un espejo, ese espejo lo tenés que comprar, seguramente se va a hacer en China o en otro país que no es Argentina, y no contaminó acá, pero contaminó en el otro lugar. Por eso el concepto de contaminación es totalmente amplio. Hay que actuar localmente para actuar globalmente. Caminar es lo fundamental para cualquier persona porque libera un montón de toxinas y la sangre se articula y se mueve por el cuerpo. O andar en bicicleta. Lo que pasa es que por una cuestión cultural nosotros pensamos que tener un auto es algo de estatus social y es totalmente lo contrario. Vos te vas a un país como Holanda y en Holanda hasta las señoras grandes, mamás con chicos, andan todos en bicicleta. Porque está, digamos, muy arraigado en la sociedad. Nosotros somos, siempre lo repito, somos una sociedad trazada. Y específicamente con el auto, contaminación que vos me nombrabas, en China, por la cantidad de autos que tiene, que tiene algo de 300 millones, tiene un grave problema de contaminación por el particulado que queda del rozamiento de los neumáticos. Vamos el 16, vamos a tener ahí una carpa en el evento este, acercar, que van a estar los educadores ambientales, los guardianes verdes, que es un grupo de jóvenes que nos van a ayudar un poco en la concientización, y también integrantes de la cooperativa Chacabuco Verde. Vamos a lanzar unos folletos en un replanteo de la recolección, digamos, de los residuos secos, las bolsitas verdes. Porque tenemos que mejorar eso. En parte por ineficiencia que estamos teniendo nosotros como municipio, y en parte porque la gente no ayuda. Entonces vamos a hacer lo siguiente, y esto es una primicia para vos. Los días lunes se va a recoger en la mañana, los días lunes cuadrante 1, los martes cuadrante 2, los miércoles cuadrante 3, y los jueves cuadrante 4. El viernes específicamente, en la mañana el personal va a trabajar con los residuos industriales no especiales, que recogemos de las industrias que nos donan, y en la tarde vamos a hacer un repaso de todos los cuadrantes para que quede la ciudad limpia para el fin de semana. Ahora bien, la gente, ¿cómo lo tiene que sacar y qué es lo que debe sacar? Si pongamos el ejemplo cuadrante 1 los lunes, bueno, sacalo el domingo a la noche, y así sucesivamente, el día anterior, ¿qué te corresponde? ¿Fui claro más o menos? Está clarísimo. Bueno, ¿y qué ponemos en la bolsa? Ponemos papel, cartón, vidrio, las botellas adentro de la bolsa, no quiero afuera porque si no es más problemático, tela y chatarra, todo lo que es seco, lo que se pueda reciclar o reutilizar. La gente tiene que pensar que los residuos de ellos es el trabajo de otras personas, no solamente acá en Chacabuco, sino cuando nos compran y se van a otras ciudades.